Hola, hola mis hermanos, bendiciones en el nombre del Señor, su amigo, hermano y servidor, Carlos Cállar Menta, con un canto precioso, que a pesar que pues, que normalmente sería para tocar en Adviento, para el momento de la Eucaristía, con el canto, ha traído la esperanza. Sin embargo, me lo pidieron y con gusto, con gusto complacemos, te invito a que te suscribas, a que te unas, a que nos apoyes. Así que, ¡vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! A un Rey ya esperado, coronado de esplendor, pero Dios se ha presentado, por humilde y redentor. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman Que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza Este niño indefenso, acostado en el pesebre Es el salvador del mundo, nos da vida peregrina Él nos da la Eucaristía, alimento celestial Se ha quedado con nosotros, en un pedazo de pan No olvidemos que ese niño, su Dios e inmortal Nos enseña a ser humildes y proclamar la verdad Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman Que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza Este niño indefenso, acostado en el pesebre Es el salvador del mundo, nos da vida peregrina Bueno mis hermanos, pues ahí quedó el canto Ha traído la esperanza, ya depende como lo quieras cantarlo Puedes repetir tanto los coros como los versos, etc. Te mando un fuerte abrazo y como siempre agradeciendo a mis calicompas Muchas, muchas gracias por su apoyo Bendiciones en el nombre del Señor Bye, bye Chau Chau